Te lo siento bien, me hagan lástimas, me hagan más en tu corazón, hay mucha emoción, así es mujer, en tu corazón. ¿Dónde están los pícaros? ¿Dónde están los pícaros? ¿Dónde están los pícaros? ¿Dónde está la lluvia? Dile, Laura, ese es mi... ¡Qué maldito! ¡Por favor, no está! ¡Por favor, no está! ¡Buena, Aurora! Mientras hay azul, a ver luz, mientras haga luz, hay amor, así eres tú, igualito a qué, igualito a qué, igualito al sol, dame más calor, que me siento bien, me hagan más y más, me hagan más calor, en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Quieres irte? ¡Gracias! Es que ya no hay tiempo, dicen las hermanas, sino pues, pero a la próxima, vamos a hacer otra canción. Nada más que esta es sin pista, es que no se pudo bajar por el internet, lo oficiano, y acá está fallando, y voy a cantar uno del grupo Marazul, ¿sí? Y se llama Recuerdos del Besito, y dice así. Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí, todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín. Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí, todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín.